Bueno, bueno mis amigos, esto es lo más nuevo para ustedes, si es el novillo ¡Desfuntado! Ando buscando un novillo, el corral se salió, pero ¡ay, ay, ay! Tiene la cara morena, como la tiene mi amor, pero ¡ay, ay, ay! ¡Qué risa verdad! Una tronazón de paros, por cotizar la barranca, pero ¡ay, ay, ay! Y un grito de todo el veinte A la sota y al caballo, siempre aposta en mi dinero, pero ¡ay, ay, ay! A la sota por piernuda, y al caballo, por ligero, pero ¡ay, ay, ay! ¡Qué risa verdad! A la sota y al caballo, el corral se salió, pero ¡ay, ay, ay! Mi mujer, Dios la perdone, mi caballo es lo que siento, pero ¡ay, ay, ay! ¡Qué risa verdad! Y ya con esta me despido, con mi sombrero del lago, pero ¡ay, ay, ay! Ya les canté a mis amigos, él no vi yo disfrutar, pero ¡ay, ay, ay! ¡Qué risa verdad!